¿Qué tal queridos amigos? Nueva edición de Gancho y Cross. Hoy para referirnos al ocurrido en la madrugada de ayer en Estados Unidos, en Barclay Center en Nueva York, con dos combates entrepesados por títulos mundiales, las dos contundentes definiciones por un lado la retención de Deontay Wilder ante Arthur Spilka y por el otro la de Charles Martin, el zurdo, que se consagró con un título mundial también pesado frente a Grasor por supuesto le vamos a agradecer a Cardoso Hogar el grupo Gaona, Soluciones IG, Servicio Técnico de Electrodomésticos Gimnasio Zona Fitness, Café y Pizzería del biógrafo Joyas Joaquín Club Quilmes Oeste Restaurante Nuevo Dardo Neumáticos Corrientes Panadería y Confitería La Argentina Fábrica de Pastas La Barca Centro de Empleados de Comercio de Quilmes y Betty Grass, fabricante y mayorista de artículos de limpieza y perfumería Por supuesto, una definición tremenda de lo mejor, recién inicié el año, pero de lo mejor fue la definición de Deontay Wilder, el bombardero de bronce que retuvo su corona del Consejo Mundial de Boxeo de los Pesados al noquear con un terrible cruzado de derecha en contragolpe ante el avance del polaco Artur Spilka, que él lo tiró por toda la cuenta. E inclusive estuvo bastante tiempo caído y atendido por los médicos hasta que pudo reaccionar el polaco tras el conteo fatal de Michael Griffin. Por supuesto, las tarjetas hasta ese momento, hasta el rato anterior, favorecían las tres a Wilder, 77-75 Guido Cavalieri y 78-74 las dos restantes, Pascual Procopio y Waleska Roldan. Para Gancho y Waleska, oficialmente, era 77-75, porque Spilka, yendo hacia el frente, sin contar a veces las que venían, el zurdo polaco, para nosotros se llevó el primer round de estudio, donde ahí sí que no fue hacia el frente, sino se movió y abrió el ring para tratar de simular y no ser alcanzado por los 15 centímetros de mayor alcance y los 10 centímetros mayor de altura de un Teontide Wilder que impresiona con su físico tan alto y su alcance, tan desmedido, ¿no es cierto?, bastante más de 2 metros y 10 centímetros. En el tercero también se soltó Spilka y en el séptimo también estuvo más activo y llegó con mayor proporción, generalmente con golpes abiertos, con los boleados de derecha, generalmente, y a veces también de izquierda, ante un Wilder que se distrajo en algunas ocasiones y que tiene un mentón un poquito flojo, porque si bien es cierto que esta vez no estuvo, no recibió tantos golpes, justamente como en alguna otra ocasión, pero había tenido un tanto como bastante complicado con Erick Molina, quien también había sido convocado en el noveno. Manejó las acciones Wilder en el segundo, cuarto, quinto, sexto y octavo, ¿no? Agulló el ojo derecho con la picante puntería del recto de izquierda, allá por cerca del cuarto, pero bueno, no estaba convenciendo del todo, había muy poca acción, había que buscarlo con lupa los aciertos, tuvieron varios intentos, pero pocos aciertos, algunos por virtudes de su rival, que esquivaba los impactos dando el paso atrás, tanto uno como otro, y otro por tirar fuera de tiempo y no encontrar la distancia. Dentro de ese marco, en el primer asalto, Spilka llega con dos boleados zurdos, que fueron más que el manejo de la izquierda de Wilder, ¿no? En el segundo capítulo más activo, el campeón mundial del CMB, baja los puños, pero no es una imagen de canchería en el sentido, sino que suele trabajar para hacer venir a su rival y llegarle con su mayor alcance, no así después del sexto y séptimo, donde empezó a revolver un tipo de bolo punch, que eso no es su manada. Lo mismo que Spilka, cuando recibía algún impacto, decía realmente que no lo había conmovido y levantaba los hombros, ¿no? Pero sí, sí lo conmovió en el cuarto asalto, un 1-2 tremendo en réplica. Lo mejor de Wilder fue las réplicas, trabajar sobre el error del rival cuando se le venía y no cuando atacaba, ¿no es cierto? Que ahí es donde no encontraba la distancia. Sí la encontraba cuando se lo favorecía Spilka yendo al frente. Allá por el quinto, también la derecha, neta, un ascendente 10, una muy buena puntería, fueron los mejores impactos de Wilder. Y en el sexto también el cruzado de derecha, que fue el prólogo del que le metió ya en el noveno, ¿no es cierto? Cuando lo no vio. Le faltó continuidad a esos golpes de Wilder, pero marcó la diferencia en esos aspectos. En el tercero, lo mejor de Spilka, fue un cruzado de derecha y un 1-2 más una zurda abierta que llegaron a destino, aunque sin lastimar. Allá por el quinto, Wilder soltó bastante y mostró su mejor versión desde el cuarto al sexto. Allá en el quinto, pudo filtrar una derecha de partida más el manejo de zurda, ¿no es cierto? Lo hizo zapatear, como dijimos en el quinto, con una derecha neta. Y en el séptimo entrega lo mejor, Spilka sale a jugársela, un poco ya agotado por algunos golpes esos que anunciamos que había recibido en el cuarto, quinto y sexto, que fue la mejor versión de Wilder. Y en el séptimo salió a jugársela, derecha por derecha, cruza una diestra a Wilder, pero una izquierda al pecho, aunque le faltaba la derecha de atrás, fue lo mejor de Wilder. Y una zurda larga, un cruzado de derecha, por fin lo sacó. Y otra derecha recta, solo al final le dio una prevalencia. Hasta ahí llegó, cuando se animó después en el noveno a ir, justamente lo encontró con, luego de recibir Wilder un boledo de zurda, ante un planteo de los dos, ¿no es cierto? Estaba esperando su oportunidad. Lo dejó venir, bajó la intensidad y cuando llegó a Spilka le clavó ese cruzado de derecha letal que lo dejó inmóvil boca arriba con los ojos al lado. Por otra parte, el zurdo estadounidense, el gigante también, Martin, pudo alzarse con el título mundial Phil, que había tenido que bajar, que dejar vacante, Klisco, perdón, Tyson Fury, que es presidente del estadio, por pactar la revancha con Vladimir Klisco para este año en principio. Le ganó por knockout técnico en el tercer asalto al ruso Grasov, gigante, muy alto, tira poco. Los dos primeros asaltos para nosotros se los llevó también el campeón, Charles Martin, 13 kilos de más y una inmensa estatura, mucho más con Grasov que justamente salió a jugársela y que no es ningún nene de pecho en cuanto a la altura y el cáncer, pero se vio superado realmente por la mayor potencia y la justeza en la pegada, ¿no es cierto?, dentro de pocos aciertos. Ya habían despertado algunos silbidos ambos pugilistas, pero luego de ganarlo con un par de derechas largas en anticipo y recibir alguna derecha del asalto, pero que le tuvo demasiado respeto. Llegó una zurda recta tremenda, lo hace caer hacia atrás. Luego de recibir un golpe de derecha también, una izquierda un poco tropieza a Grasov y llega justamente una derecha cruzada que ahí sí lo tira hacia atrás, le produjo una lesión en la rodilla a Grasov de los ligamentos cruzados y bueno, se levantó, se paró, el árbitro le contó hasta 8, Albert R. Brown, y le preguntó si podía seguir, pero justamente le dijo que no, aparte de tener cortado el arco de la nariz, Grasov termina yéndose la pelea, no podía seguir, estaba golpeado, conmocionado y con esa lesión. Con este triunfo creemos ahora que se ha abierto la categoría por fin, luego de la derrota de Klitschko frente a Fury, ¿por qué? ¿Qué tenemos? Está mucho más repartido, ha cruzado el Atlántico el título pesado, por un lado está Dionty Wilder, campeón del Consejo Mundial de Boxeo, ahora Charles Martin de la FIB, tenemos a Tyson Fury, el unificado AMB-OMB, que se ha dado una revancha a un Klitschko, lo tenemos el propio Klitschko, que está amabó con su retiro y que se ha hablado de una pelea ahora con Fury, vamos a ver si pelea o no, pero tiene la sangre en el ojo, quiero volver por sus fueros en Ucranio. Tenemos otro, un ruso, Alexander Povekin, 30-1-0 con 22 knockouts, había peleado con Klitschko, es ex campeón mundial AMB, uno es Luzbeco, Ruland Chagael, el zurdo, 34-2-1, el 5 de marzo pelea con el australiano Lucas Brown, que viene este invito con 23 victorias y empates y derrotas, 20 knockouts. Tenemos a Luis Ortiz, que es el, perdón, Ruland Chagael, es AMB regular, Luis Ortiz, el cubano, también radicado en Estados Unidos, campeón AMB interino, fue el que noqueó a Vidondo rápidamente, el propio Spilka, que no lo demos por perdido, y tenemos al campeón europeo, que le ganó a Derit Chisola en su momento, Robert Elenius, el sueco, 22-0-0 con 13 knockouts, y Anthony Joshua, otro con carrera protegida, el campeón de la Commonwealth, pelea el 9 de abril de este año, 15-0-0 con 15 knockouts. Así que, luego de la derrota de Vladimir Kiliko, que por supuesto a él no le habrá gustado ni a sus seguidores, esta categoría se ha abierto, ya no hay protagonistas exclusivos, como eran los hermanos ucranianos durante más de una década, y ahora está todo mucho más parejo. Y entre esos, han dicho presente, Don Talweiser, que tiene que mejorar, porque tiene un cañón en su mano, y tiene muy buenas condiciones técnicas, y también Charles Martin, que siendo un campeón ahora reciente, va a ir por sus fueros. Queridos amigos, le agradecemos a Cardoso de la Grupo Agaona, Soluciones IG, Servicio Técnico Electrodoméstico, Gimnasio Zona Fitness, Café Pizzeria del Biógrafo, Joyas Joaquín, Club Quilmes Oeste, Restaurante Nuevo Dardo, Neumáticos Corrientes, Panadería y Confitería La Argentina, Fábrica de Pastas La Barca, Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, Betigrafo, Fabricante Mayorista de Artículo Limpieza y Perfumería. Queridos amigos, nos vemos a partir de mañana, seguimos también con el análisis de todas las categorías del boxeo argentino en su relación con el boxeo mundial, de acá hasta el 4 de febrero, categoría para categoría, la que nos queda de todos los varones, no con un orden específico y concreto, sino con lo que se viene de cada uno en adelante, tanto en Argentina como en el mundo. Nos vemos queridos con otra visión de Gancho y Cross.